Hola amigos, estamos aquí en Rezán, preparados para este fin de semana, ya llega el buen tiempo, buenos circuitos, las dos primeras canales mundiales, nos ha tocado sufrir un poco en Argentina y en Holanda la semana pasada con temperaturas bastante bajas, mi pilotaje hoy tampoco fue muy bueno, perdí una uña y varios cortes en una caída en la primera manga en la semana pasada, y bueno, ahora toca resetear y empezar a hacer buenas carreras y a luchar como siempre, os esperamos todos aquí este fin de semana en España para dar un gran premio, con buen tiempo, buen circuito y nada, muchas gracias a todos por los ánimos, un saludo.